Es una buena noticia para el Ibáñez, la que se conoció este miércoles porque la Corte de Apelaciones de Punta Arenas rechazó el recurso presentado por el Club de los Magallánicos, pero por la anulación hecha por la Federación de Fútbol Profesional de Chile. Antes que todo, hagamos un recuento. El Ibáñez debía enfrentar en un encuentro a Huachipato, el actual campeón del fútbol chileno en la primera ronda de la Copa Chile. Esto a propósito del campeonato de Ibáñez a nivel regional y de un sorteo que resultó en la selección de los acereros. Victorino Cerda, dueño de Huachipato, viajó hasta Punta Arenas al Estadio Fiscal cuando caía una fuerte nieve que dejó el estadio inutilizable. Los ánimos se pusieron tensos, se reprogramó el primer encuentro e incluso se habló de un triunfo de Huachipato por secretaría. Pero el Ibáñez no se dejó y llevó el tema a nivel judicial hasta que de la Federación de Fútbol de Chile decidieron anular la resolución y reprogramarlo. Juan José Cerdanovic, el abogado que presentó el recurso de el Ibáñez, contó los pasos a seguir. Ahora nosotros vamos a analizar el contenido de este fallo porque entendemos que de todas formas la resolución de la Federación en cuanto a retrotraer su resolución, dejarla sin efecto e incorporar a la Copa Chile nuevamente al club presidente Ibáñez, no es lo suficientemente clara en cuanto a garantizar que el partido que se tiene que realizar sea justamente contra Deportes Huachipato. Y en esa circunstancia es que nosotros vamos a analizar este fallo a fin de pedir una aclaración en este sentido de que tengamos la certeza de que el partido que sigue dentro de la Copa Chile es precisamente aquel partido que se tenía que realizar contra Huachipato y no que reprogramen en este caso al club presidente Ibáñez con un equipo distinto que no sea el actual campeón del fútbol chileno. Queda esperar ahora que pasos dará el Ibáñez, Huachipato también y por cierto la Federación de Fútbol de Chile.